¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Eso le estabas diciendo. Pero para, mira. Pero con la mano. Con la mano, con la mano. No, con la mano no. Acá no, allá. Pará. ¿Estás soltero? Totalmente soltero. Porque yo no puedo meterme en problemas. ¿Vos estás soltera? Sí. Y yo también. ¿Y en qué problema te meterías vos? Ah, bueno. Y no te voy a dar las preguntitas si estás con alguien. Ah, pero no, para. En la boca, no. Ah. No, porque no. Eso, yo te... No, no, en la boca, no vamos a... ¿No te vas a poner vos en la boca? Con la mano. Ah, con la mano, sí, sí, dale. Metela. No, pensé, digo, wow. Con la otra, sí. Me hablas con los ojos. Con los ojos me encanta. Bueno, ¿podemos cerrar esta nota con un beso? Y en la pista después charlamos. No me digas cosas, Aló. No digo algo. Adiós, nueve, ciena. Charlamos. Tengo secretos, tengo canciones. No, que te dais los dientes más. Chau. Bien. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, adiós, Koki.